Muy buenas gente, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un vídeo muy pero que muy especial Y amigos y amigas, segundo episodio en este caso de analizando partidos de suscriptores en este caso en plata 4 Así que ya sabéis, si queréis más vídeos como este, apoyarlo con un buen like, suscribirse a todos que es totalmente gratis Activar la campanita y esto lo pido por favor porque si queréis ver todos los vídeos que suba cuando hago directo Activar las notificaciones porque la verdad que si no YouTube no os va a avisar de cuando suba vídeo cuando haga directo Así que como digo no me voy a entretener más, os voy a dejar a continuación con el vídeo analizando la partida en plata Si veo que este vídeo recibe bastante, bastante apoyo, próximamente tendréis el analizando errores de oro Así que ahora sí que sí gente, no me entretengo más y os dejo con el vídeo, vamos allá Vale gente pues vamos a ver el caño, vamos a ver qué podemos hacer, vamos allá En este caso como digo hoy toca analizando partidas de plata, quería hacerlo de cobre Pero es que no hay nadie que me haya pasado a día a día una partida en cobre Yo sé que, a ver tiene que ser muy complicado caer en cobre, caer en un bronce lo puedo llegar a entender Pero es que en un cobre es ya incluso muy pero que muy complicado Una persona que acabe de empezar a jugar yo creo que es casi imposible que pueda llegar a caer en cobre, en bronce o en plata Lo puedo llegar a entender así que como digo pues directamente vamos a dejar Vamos a pasar directamente con un plata Que quieras o no yo creo que es el rango donde más puede llegar a caer la gente al principio del juego cuando empieza a jugar Así que como digo el bueno de un genio tenemos la suerte de que empieza en el menú Esto es bastante bueno porque podemos ver qué mapas se banean, qué personajes se banean, que quieras o no Esto determina el poder ganar más fácil la partida o no Así que como digo vamos a ver qué banean, qué personajes banean y ya os digo si está bien o no Vamos a ver el tema de los tres mapas y al final qué mapa acaban jugando Le he dado un poquito para atrás al vídeo para ver esto mejor ¿vale? Y en este caso son tres mapas, tenemos el mapa de Team Park, el mapa de Parque de Atracciones, Oregón y Canal Aquí por supuesto lo que se debería de banear 100% comparando con Oregón se deberían de banear Parque de Atracciones y Canal ¿Por qué? Porque el mapa de Oregón quieras o no es el mapa más de 50-50 para los chatecantes y para los defensores Entonces les viene bien a los dos bandos ¿sabes? Entonces Team Park y Canal no tienen nada en comparación con Oregón Oregón es un mapa pues más de 50-50 como digo y le sale muchísimo más rentable elegirlo En este caso el equipo de Eugenio banea el mapa de Parque de Atracciones pues buen man Vamos a ver si el equipo enemigo acaba baneando Canal Efectivamente acaba baneando Canal y acabamos jugando en el mapa de Oregón Vale pues buena fase de baneos por parte de mapas Jugamos el mapa de Oregón Vamos a ver qué personajes banean y por qué Y voy a daros unos pequeños tips Porque queráis o no la fase de baneos es lo que nos hace el poder ganar la partida más fácil No sé si lo he dicho antes pero bueno lo digo ahora porque he tenido que hacer bastantes cortes y demás Pero bueno básicamente la fase de baneos es bastante bastante importante Que quieras o no a lo mejor en estos rangos que son más bajos de lo normal Pues no se tiene mucho en cuenta El equipo enemigo banea un Fuce que esto no es muy lógico En este caso el equipo enemigo debería de banear un Thatcher por ejemplo Que en este caso Thatcher pues para perjudicar en este caso a los atacantes Y que se les sea más complicado abrir paredes reforzadas Porque a lo mejor en un bandita y un kite quemando lo que sea Pues sería más que mejor Fuce un baneo totalmente innecesario Es la palabra de este baneo no vale para nada Básicamente ya que lo que deberían de banear el equipo de Eugenio Sería pues un Jackal, un Montagne Algo parecido ¿no? Por ejemplo aquí no sé si van a banear un Thatcher Vamos a ver qué finalmente acaban baneando Pero si banean un Thatcher es un error bastante bastante grande Vale, vale, creo que ha ratificado Eugenio Ha sido el primero que le ha dado a Jackal Buen band por parte de este suscriptor Como digo el band de Jackal Un band de montaña Si no lo vas a utilizar si tu equipo no lo va a utilizar Es un band bastante bastante bueno Y que como digo pues te puede llegar a perjudicar Cuando cambies de band a defensa ¿no? En este caso pues mira han dejado un Thatcher libre Pues cuando pasen cosas como esta chavales es muy simple Quiero decir literalmente cuando el equipo enemigo Este defendiendo y vosotros os estéis atacando Y ellos no os banean un Thatcher No seáis de tener poco IQ Y no lo baneáis vosotros cuando os toque banear atacante Sino que joder es un punto muy positivo para vosotros Porque literalmente cuando no banean ellos un Thatcher Thatcher tiene que ser Iztapik Pero Iztapik 100% quiero decir Os va a facilitar muchísimo más Abrir lo que son paredes de forzadas etc etc Y que podáis atacar por más sitios Aparte de por puertas, ventanas etc etc Así que como digo Cuando no se bane un Thatcher De verdad Iztapikarlo por parte del equipo atacante Porque como digo Os va a venir muy pero que muy bien Por parte de baneos A ver Han baneado una clase una mira Una mira es muy 2018-2019 Una mira está más fuerte Pues cuando salió de más Y sobre todo en el antiguo Oregón Ahora una mira se puede hacer Bastante counter Por parte en este caso De los atacantes Por el tema de que hay un EIS Por el tema de que hay una Ivana Por lo que sea Creo que igualmente ellos No han sido Los que han baneado Mira Ellos han baneado Una class ¿Verdad? Si ellos han baneado una class Y el otro equipo Ha baneado una mira Igualmente como digo El ban de mira Me parece algo innecesario También porque como digo A mira Le puedes hacer counter De muchísimas maneras Con un EIS Con una Ivana Con un Ceramite Con mil cosas Quiero decir Con flores Con una Twitch A día de hoy Mira no es un personaje Tan fuerte como estaba Cuando salió ¿No? El baneo que han hecho De class El equipo de Eugenio No ha sido malo Quiero decir Class es un personaje Que molesta A lo mejor yo Lo que hago En este caso Cuando no sé Lo que tengo que banear Para los defensores Pues es quitarme El personaje Que más molesta ¿No? En este caso pues Estaría un poquito Entre class y melusi Yo a lo mejor En mi equipo Como sabemos jugar Mejor contra class Pues yo lo que banearía En este caso Sería una melusi ¿Por qué? Porque es que una melusi Te toca los cojones Como una class Pero es que Contra class Puedes jugar Puedes hacerle counter Con dichos personajes Y demás Y como digo Pues realmente Se le puede matar Entre comillas fácil Pero sin embargo Una melusi Es un personaje Que molesta muchísimo Lo que he comentado antes Que espero que lo hagan Parece ser que no Como digo Buah pues se ha pillado Un amaru Se ha pillado un amaru Este pavo Bueno Pues aquí Lo que os recomiendo Cuando no se banea Un thatcher Por parte de los atacantes Y a vosotros Os toca atacar Que por cierto Cuando estéis en defensa Y toque banear Un atacante Siempre banear Un thatcher Quiero decir Os quitáis un peso encima Sabéis Os quitáis un peso encima Os quitáis un escombro La verdad Y podéis estar más tranquilos A la hora de hacer Pues banditrick Kaitrick Y esas cosas ¿No? Pero a ver Esto para mí Estos picks Son bastante Entre comillas Absurdos ¿Por qué? Una Zofia Pues la verdad Que está bien Un Sledge La verdad Que está bien Un Ace Es necesario Como podría ser Un Zerma Y tuve una gana Pero por ejemplo Un amaru Y una Jin Pues a lo mejor A ver Jin Se puede escapar Pero un amaru Es innecesario Entonces A ver Yo cambiaría Es amaru Por ese thatcher ¿Por qué? Porque van a estar Lo primero de todo Van a estar Si están en la zona De arriba En la zona de abajo Como digo Thatcher Lo necesitáis Mil por mil No lo necesitáis Pero Ya que no os lo han baneado ¿Entendéis? Lo necesitáis Y lo tenéis que coger 100% Lo tenéis que elegir 100% Así que como digo Esto ha sido un fallo Pequeño Que como digo Pues no se tiene tanto en cuenta Porque a lo mejor La Maru ahora Se va por una ventana Rusia Y se hace un Ace Pero como digo No se tienen en cuenta Estos pequeños fallos En estos rangos tan bajos Porque son Es plata Quiero decir Es plata Y como digo Pues no se tiene en cuenta Como no se tendría en cuenta En un cobre O en un bronce Así que como digo Aquí Que se debería de pillar Pues todos los personajes Una Zofia Un Sledge Si te crees dejar una Ying Pues una Ying Una Ace Pero en vez De esa Maru Pues te pillas Un Thatcher ¿Para qué? Para en este caso Abrir la zona De Futoling La zona De Master Etcétera Etcétera Mira Aquí Simplemente voy a dar Un pequeño consejo Que justo ahora Pues me he dado cuenta Es que Aprovechar también Perdonad por si el vídeo Se ve Se ve a 720 Quiero decir Es lo que hay Es la calidad A la que me lo ha mandado El chaval Esto es una cosa También mira Y le ha afectado De hecho Que tenéis que aprovechar Que yo entiendo Que yo entiendo Que os guste una mira Más que otra A mi también me ha pasado Yo por ejemplo Utilizo Zermet Con una mira 2.0 Porque me gusta más Que la 2.5 Pero Ya que tenéis Una Zofia Con su arma principal Con una mira disponible Que es la 2.0 Vale Ponérsela Quiero decir A ver Si no os gusta Y detestáis La mira 2.0 Pues a ver Te coges una holográfica Y ya está Pero la mira 2.0 Ya que está disponible Para este fusil De Zofia Es una mira Que os va a dar Muchísima más visión Vais a poder ver A los defensores Muchísimo mejor Y no te mete Tanto el zoom Que la mira 2.5 Que es lo que me pasa con ella Yo por ejemplo Con la mira 2.5 Pues a lo mejor Me da un poco de repelús Por el hecho de que Te mete Entre comillas Bastante zoom A la hora de jugar A cerca de distancia Pero yo por lo menos Si esto es situación personal Siento que Con la mira 2.0 Me siento Muchísimo más cómodo Y joder Que es una mira Que te mete Un poquito más de zoom Que la mirilla holográfica Y yo creo que te puede venir Bastante bastante Y mira Lo que justo he comentado Ha pasado ¿Qué ha pasado? La Maru Luceando una ventana Vamos a ver si se lleva alguno Vale En este caso Se ha llevado a uno A ver si se lleva a otro Se ha llevado a otro Y bueno A ver Lo que se debería de hacer aquí Ya que la Maru Está en punto Esta es la bomba de A Esta es la bomba De futbolín Vale Tenéis que aprovechar eso Quiero decir Tenéis que saber Leer la ronda En este caso Si esta persona Aunque ya la hayan matado Se ha llevado a otro punto Ha limpiado una bomba Y se ha cargado A los defensores Lo que se tiene que hacer Es lo que está haciendo En este caso Esta JING Pusear por máster Pusear por trofeos Y como digo Intentar ayudar De una manera u otra A esa Maru Y poder cargar la ronda Mucho más fácil Y sencilla ¿Entendéis? No complicarte Vender a tu compañero ¿Vale? E irte a la otra bomba E irte a esta ventana Sin embargo Ya que el compañero Ha entrado al punto Se ha llevado dos kills Y la bomba está limpia Si tú vas Detrás de tu compañero ¿Vale? Los defensores No te van a tener en cuenta A ti Te van a tener en cuenta La Maru Que está dentro del punto Y saben que está dentro del punto Los defensores No saben Que tú estás detrás De la Maru O no saben Que tú estás En la zona de trofeo En máster Aguantando un ángulo Entonces Tenéis que aprovechar eso Y por ejemplo Esto también es un error De posicionamiento Que ha tenido Este suscriptor Eugenio En este caso Y su compañero también Creo que Sí Efectivamente Está con su compañero Y sin embargo Lo que está haciéndolo allí Es algo que Deberían haber hecho Los cinco del equipo Literalmente Quiero decir Ya que un compañero Ha rociado Ha tenido la suerte O ha sido O ha tenido buena En buena puntería Buenos reflejos De que ha limpiado una bomba Tío Pues entra esa bomba Aprovecha Que ha limpiado esa bomba Planta rápido Y gana la bomba Súper rápido Sin complicarte ¿Sabes lo que te quiero decir? Igualmente está bien Aquí podemos ver Que ha entrado Bastante bien al punto Está bien Chico compañero Está plantando Aquí le está Coniendo buena cobertura Y como digo Buena entrada Igualmente está muy bien Está muy bien Pero como digo Yo hubiese Pues entrado Acompañando A esa Maru Ya que ha ruseado No la vendas No la dejas sola E intenta Pues cargarte Una persona más Intenta plantar rápido Sin que se lo esperen Etcétera Etcétera No está mal Igualmente no está mal Han ganado la ronda Está muy pero que muy bien Vamos a ver ahora Los personajes que eligen Supongo Que irán Igualmente para la zona de arriba Perfectamente pueden ir Para la zona de abajo Pero como digo Iztapik Thatcher Iztapik Thatcher Si no han manejado A Thatcher De verdad Pillarlo Porque es muy importante Aquí por ejemplo El pavo que se pilla Es Se decide pillar a Flores Es buen personaje Flores Buen personaje Flores Pero lo que pasa Es que el pavo este Pues es el support Del equipo Si este pavo Se quita el support Del equipo No creo que se lo ponga Toxic Edit ¿No? ¿Verdad? Efectivamente Toxic Barra más que edit Ha decidido Irse dentro Y frayer Cosa Que no hacía falta ¿Vale? Aquí lo que hacía falta Era pues ponerse A lo mejor Un Thatcher A ver Lo que hacía falta Por supuesto Aquí era Quitar Esa Porque ya tenemos Una Zofía Quitar A esa Jeng Porque ya tenemos Un Sledge O un Flores ¿Vale? Y quitar a esa Y a esa Jeng Como digo Y en este caso Poner Un Es Una Ivana O un Zenamite ¿Vale? Los tres personajes Que vosotros queráis Los tres Breachers Que vosotros queráis Y por parte de la Jeng En este caso Pues cambiarlo O cambiarla Por un Thatcher ¿Vale? 100% Estos dos personajes Innecesarios Sin embargo Zofía Aporta utilidad Sledge Aporta Esa utilidad Con sus granadas Y Flores Más de lo mismo Sin embargo Ash Y Jeng No sirven Entre comillas Sabéis que a lo mejor Rusean el site Rusean el punto Se meten a punto Se cargan los cinco Y bien bien Palmaditas Y ganamos la ronda Pero realmente No es como Se tiene que jugar A este juego ¿Sabéis? Hay que pillarse Los personajes Que hay que pillarse En cada ocasión Tú no te puedes Coger el personaje Que a ti te apetezca Eso sí Como digo Y como bien he comentado antes Lo que pasa es que En estos rangos Es que a lo mejor Pues eso se deja pasar Pero a lo mejor En un oro uno En un platino tres En un platino dos En un platino uno Pues eso ya Pues la gente Ya lo va teniendo en cuenta Y si falta un S Pues se pillan un S Si falta un Thatcher O una Kali Se pillan a ese Thatcher O a esa Kali Si falta ese entrefraer Se pillan a esa Sofia O a esa Ash Entonces son cosas que Es normal Que pasen En estos rangos Y que poco a poco Pues como digo Va aprendiendo la gente Yo las comento Porque para que lo sepáis Básicamente ¿Sabes? Y para eso estamos aquí Para pues Como digo Comentar los errores Que se suele tener Aparte del error Que tiene este chaval Comentar también Los errores Que está teniendo El equipo de Eugenio El equipo de este suscriptor Y el equipo contrario también ¿Vale? Y como digo Pues intentar Mejorar Y que intentéis Por supuesto Aprender un poquito más De lo que se suele utilizar En cada ronda Y por qué ¿Sabéis? Aquí en este punto ¿Qué se suele hacer? Este punto Si tenemos una Iso O una Ivana Lo que se suele hacer Es lo que está haciendo Eugenio ¿Vale? Lo que está haciendo el suscriptor Irse por la zona De construcción Irse por la zona De túnel ¿Por qué? Porque es la zona Donde si tomáis Vais a poder controlar El punto La ronda La partida Como lo queráis llamar Mucho más fácil ¿Por qué? Porque en este caso La bomba de B Es la bomba más grande De este punto De abajo de la bandería Y si tomáis Esta bomba Vais a ganar la ronda 100% Si lo sabéis jugar ¿Sabéis? Entonces como digo Pues lo que se debería de hacer En esta ronda Si tenemos un Thatcher Si tenemos un Ace Si tenemos una Ivana Si tenemos un Thermite Pues es venir Aquí a la zona de construcción Y abrir Pues Y abrir Esta pared Que estamos viendo aquí ¿Vale? Esta pared Que estaríamos viendo aquí A la izquierda ¿Vale? Y abrir Tirar un Thatcher por supuesto Y quitar ese mute Y abrir también Esta parte De aquí ¿Para qué? Para controlar Tanto rotación Y para controlar El punto El punto entero Y que nuestros compañeros Atacantes puedan plantar Con facilidad Mientras nosotros Le cubrimos Rotación Freezer Pasillo Etcétera Etcétera Así que como digo Lo que se suele pusear aquí Es la zona de construcción Y la recomiendo muchísimo ¿También qué está haciendo el equipo? Pues el equipo ha dicho Vale No tenemos ningún Breacher Vamos a irnos a fragear Vamos a irnos a buscar kills Y si tenemos suerte Pues ganaremos la ronda Y si tenemos mala suerte Pues perderemos la ronda A ver Si tienes suerte Ganará Ganará la ronda Pero no es tener mala suerte Si pierdes la ronda Si pierdes la ronda Es porque tú la has planteado mal En este caso Prendiéndote una Jhin O una As ¿Entiendes? Entonces Pues es lo que te digo aquí Pues que ha hecho el compañero ¿No? El compañero Eh Eh Ha rusado Ha rusado Ha rusado punto La As ha rusado punto Eugenio tiene aquí a una persona Pues que esta posición es muy clásica Quiero decir Esta posición es muy básica Tiene a una persona aquí Jugando agresivo Eh Para zona de construcción Para cubrir la zona de construcción Jugando agresivo En la zona del pilar Para Que no le tomen la zona del pilar Que es muy importante Para los defensores Es muy típico Como digo ¿Y qué ha hecho la As? ¿Y qué se suele hacer en estos rangos? Pues bueno Rusar Y si hay suerte Ganaremos la ronda Y si Pues bueno Y si mueres Pues pierdes la ronda Quiero decir No hay más ¿No? No hay chance Por así decirlo Aquí Realmente no ha sido la culpa De la Sofía Simplemente pues la Sofía Lo ha hecho bien Tomando una zona Que se debería De haber tomado Desde un principio ¿Vale? Simplemente se ha encontrado Un bandita agresivo Que como digo Que es una posición típica ¿Vale? Y la ha matado Y la ha matado Sin más Quiero decir Es lo que tiene ¿No? Aquí la que había ido Por atrás Y ha dejado Dos personas Sinjur ¿Vale? Porque han roceado Y porque no han atacado Como se debería de atacar Y esta Jinx Pues claro Esta Jinx Se sitúa En una ronda Que quedan 50 segundos En una ronda Donde estábamos En un 4 para 2 En una ronda Donde ahora mismo En cuestión De 10 segundos Se ha quedado En un 1 para 1 ¿Por qué? Porque no se ha atacado Con coordinación No se ha atacado Como se debería de hacer ¿Sabéis? Se ha atacado Pues a lo loco Se ha atacado Roceando Se ha atacado Buscando las kills Y por eso Posiblemente Pierdan esta ronda ¿Entendéis? Entonces Son pequeñas cosas Que no se tienen en cuenta En estos rangos Pero Que joder Que determinan Una ronda Determinan Si ganas o no La ronda ¿Sabes lo que te quiero decir? En este caso La han ganado De milagro Ya lo digo Así que pues bueno De milagro La han ganado Felicidades Se ha ganado una ronda Pues Sin jugarla Como se debería de jugar Pero bueno Por lo menos La has ganado ¿No? Vamos a ver en este caso La tercera y última ronda Por parte De los atacantes Vamos a ver Donde Donde la juegan Los defensores Porque en este caso Pueden jugarla Tanto arriba En niños Pueden jugarla Tanto arriba Tanto abajo Perdón En la zona de la bandería Como han jugado Anteriormente También pueden jugar En la zona de cocina Pero vamos a ver Donde la juegan Y a que Más do lo mismo Yo repetiría El mismo Equipo El mismo equipo Que yo he dicho antes No es el equipo De la anterior ronda ¿A que que me pondría yo? Un Ash Una Sofía Un Ace Una Ivana Un Thermite Un Sledge Y como mucho Pues una Nomad Una Greenlock O lo que sea No pillarte Pues lo que están haciendo Sin embargo Flores es un buen pick Igualmente Flores es un buen pick Cuando A ver Flores es un buen pick Cuando tú tienes A gente detrás Quiero decir No te vale para nada Flores Si vas a ir solo ¿Entiendes? Flores te valdrá la pena Cuando tienes A gente detrás Cuando tú A esa gente Le puedes ayudar Si vas tú solo Como ha hecho Sofía Anteriormente En la En 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 Leon Pondría Un Thatcher 100% 1000% Así que como digo Veremos a ver Que tal sale Esta ronda ¿No? Como Es que vosotros mismos Lo estáis viendo Quiero decir En las tres rondas Que estamos viendo ¿Vale? En el tiempo que llevamos Viendo la partida Está teniendo El mismo Error Siempre Que es El ponerse En Personajes Que no se deben De poner En una ronda normal Para ciertos puntos ¿Vale? Y para ciertas defensas Y como digo También Pues que están jugando Muy solos Que están jugando A por las kills En vez de jugar Pues más juntos En vez de jugar Más Coordinados Sin embargo Están jugando Pues a lo que salga ¿No? Separados Uno por una punta Otro por otra punta Y a lo que salga Pues se ha salido ¿No? En este caso Como digo Flores No te sirve para nada Si haces lo que está haciendo Este chaval Es que no te vale para nada Quiero decir Si vas solo No te va a servir para nada Porque El tron No lo vas a A reventar Por así decirlo ¿Entiendes? No le vas a poder sacar El partido que tiene ¿Sabes? Como digo Allí ha visto Almute Si mal no me equivoco En la típica posición Jugando agresivo Para la zona de construcción Jugando agresivo En la zona de columna Se ha cargado A esas Que como digo Ha jugado agresivo Ha acabado muriendo Como era lógico Como era normal ¿Vale? Sin embargo Pues como digo Vamos a ver Si acaban ganando La ronda o no Está bastante complicada ¿Por qué? Porque cada uno Pues ha ido Donde le ha dado La gana Y han jugado Como han querido Entonces por eso En cuestión de 20 segundos Se encuentra Un Flores Contra 4 Defensores ¿Sabéis? Son fallos De coordinación Son fallos Yo creo que son fallos Fáciles De corregir ¿Vale? Que como digo Pues Al paso del tiempo Yo entiendo Que es gente Que acaba de empezar A jugar O es gente Que no tiene Mucha idea Del juego Pero al paso del tiempo Por supuesto Lo acaban mejorando Y lo acaban Se acaban dando cuenta Porque es que Esto no es R6 R6 no es un Call of Duty Si te vas a ir A rusear Si te vas a ir A pegar 4 tiros Te vas al Call of Te pones con la MP7 Y te intentas Sacar una nuclear Ruseando Y haciendo Finnais a la peña Este juego No es así Este juego Tú no puedes hacer Lo que quieras ¿Sabes? Tú en este juego Pues tienes que hacer Lo que el equipo Te pida Tienes que elegir Lo que el equipo Te pida ¿Entiendes? Entonces como digo Pues bueno Son cosas que La gente pues va pillando Al paso del tiempo Fíjate Fíjate Esto es otro error Otro error ¿Sabes? Otro error que suele tener La gente En estos rangos bajos De hecho hasta en oro Suele pasar Que es básicamente Que A ver Te encuentras 1 vs 5 Y dices Bueno Me quiero llevar La última kill Voy a pusearle Siendo defensor Voy a asomarle Siendo defensor A mi me ha pasado A día de hoy Me sigue pasando Porque yo soy un frader De mierda Pero claro Vas muriendo Uno tras uno Uno tras uno Otro Uno tras otro Uno tras otro Otro Uno tras otro Y te encuentras En 15 segundos Te clonda Uno vs uno Uno vs uno ¿A cuántos de nosotros Nos ha pasado algo parecido Como esta situación? ¿A cuántos de nosotros Nos hemos encontrado Con Siendo Cuatro vs uno Cinco vs uno Y que en cuestión De 20 segundos Nos quedemos solos Contra el atacante Porque los defensores Le han ido a pusear Eso es otro error Otro error Que Que hay que solucionar No se puede jugar Así tampoco A R6 ¿Sabéis? No se puede jugar Tan agresivo No se puede jugar Tan Tan a saco Quiero decir Tío Tranquilo Uno vs cuatro Perdón Cuatro vs uno El pavo tiene que pusear Porque el pavo Está atacante Y si no pusea Si no entra Se le acaba el tiempo Y vas a ganar igual El tiene que plantar O el tiene que intentar Matarlos a todos Pero si vas Uno tras uno Uno tras uno Vas a acabar muriendo Boom 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 Todos Por igual Y como digo Vas a perder la ronda No la has ganado de milagro No la has ganado de milagro Como digo Vale En este caso Van para la zona Que zona van A que zona van Van para la zona de kits Van para la zona de lavandería ¿Vale? Perdón De niños ¿Vale? Aquí que se suele pillar Lo primero de todo Aquí En Un katkan Te lo puedo comprar Una cabella No te la compro Un goyo No te lo compro Un orich No te lo compro Y el último personaje No creo que tampoco Un mute Si te lo compro Un mute Si te lo compro ¿Vale? Me gustaría saber Cuantos de ellos Tienen alambres Creo que solamente mute Esto también es un error ¿Vale? El tema de la utilidad Hay que saber también Utilizar la utilidad Aquí yo pues ¿Qué me pondría? Pues a lo mejor me pondría No sé Me pondría un smoke Me pondría 100% un kaito Un mandate ¿Vale? Aunque tengan thatcher Me pondría 100% Como digo Un mute con escopeta Para inhibir y demás Me pondría un lesión Por ejemplo Me pondría Una hila Por ejemplo Porque este punto Normalmente este punto Siendo A ver Jugar de romper En este punto Te lo puedo llegar A comprar Pero no mucho Quiero decir Con mucho Puede salir una persona Fuera de punto Y la persona Que debe de salir Fuera de punto Debería ser un pulse ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este caso La persona que salga Fuera de punto La persona que salga Fuera de punto Va a pillarle la espalda A la gente Que principalmente Entre por armería Master Master, perdón Trofeo Etcétera, etcétera Entonces ¿Qué mejor que un pulse? ¿Qué mejor que intentar Colar un C4 Y llevarte dos kills? Tres kills Una kill Que entre por armería O que entre por esto Sin embargo Una cabrera No te vale la pena Porque lo más seguro Si son mínimamente buenos Los del otro equipo Te van a cortar Simplemente Con un anomat O con una clamor Entonces no te va a servir De nada Y no vas a poder Romear bien Sin embargo Con un pulse Aunque no puedas subir Y pillarle por la espalda Pues a lo mejor Le puedes colar un C4 Y le puedes hacer Una kill Bastante, bastante fácil A ver Esta defensa En toro Es complicada Yo la hago muy poco ¿Vale? Porque es bastante, bastante Complicada Quiero decir Aquí Hacer esa rotación En cobre En cobre no Pero hacer esa rotación En ático Perdón Que quería decir ático No en cobre Hacer esa rotación En ático No es muy factible Si que he visto A gente buena De verdad Haciéndola Pero yo creo que A ver Es que no tengo mucha experiencia Con esta defensa Porque nunca la he hecho yo Si que he visto Y si que he hecho Por lo típico De quedarte un bandito O un kait Quemando En la zona de ático ¿Vale? Para cuando te vaya a abrir Un ace O cuando te vaya a abrir Un cérmetro Lo que sea Que quieran entrar a ático Y tomarte la zona de ático Que es una zona importante Para este punto De niños Pues sí que es cierto Que me he quedado Quemando lo que sea Pero aquí En la zona de torre No sé Tío A lo mejor Yo creo que Mínimo serían Dos personas aquí Yo creo que una persona aquí No sería la mejor defensa Como digo Yo te lo digo esto Pues Realmente pues Como una O sea Yo nunca he hecho esto Quiero decir Yo nunca he hecho esta defensa Por lo que veo Aquí por lo menos Te ha salido bien Yo Es que es muy risky Quiero decir La zona de ático En este punto Es bastante bastante importante Como digo Y venderla Así Quiero decir Es muy fácil Que te maten ¿Sabes lo que te quiero decir? En esta zona Cuando eres solamente una persona Si se coordinan bien Los atacantes Te pueden matar muy fácil Porque te pueden hacer rappel No uno Sino dos O tres personas Y te pueden limpiar muy fácilmente Y les estás dando ático de una Entonces No lo sé hasta que punto Esto es factible o no ¿Sabes? Pero igualmente Le está saliendo bien Quiero decir Se ha llevado una as Parece ser que no van a posear ático Así que Pues no está mal Mira Justo tiene una persona Es que se nota Se nota que son rangos bajos Quiero decir Estos rangos mínimamente Altos Medianos Esto no pasa Por supuesto ¿Sabes? El rangos mínimamente Altos Medianos Te van a intentar limpiar No uno Ni dos Te van a intentar limpiar Tres personas a la vez Droneándote Una cuarta Entonces Como digo Pues a lo mejor No es No es la mejor Defensa esta Siendo solamente uno Que a lo mejor Siendo dos defensores aquí Defendiendo la zona de Torre Grande Pues a lo mejor Te sale bastante bien Pero siendo solamente uno Pues no sé A lo mejor Te No lo sé ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces Pues es un poco XD Vamos a ver en este caso Dos para dos Amaru En el otro equipo Vamos a ver cuál es el otro atacante Está la cabina En Cancún Perdón En Máster Básicamente no sabía dónde estaba Lo bueno es que El El Goyo tiene Tiene el defensor Así que como digo Calva ¿Sabes? Vas a escuchar cuando te puse Lobo ¿Sabes? Le puse a la mano El tirón sin dronear Y sin nada Bueno ahí tenía un drone En verdad Pues mira Al final se ha hecho la ronda Lo ha jugado bien Sinceramente Lo ha jugado bien Ya no hacía falta Que Que asomase Porque no le iba a dar tiempo A llegar al A la bomba Y a plantar Básicamente Así que como digo Pues bueno Hablando por parte del Goyo Como digo No te puedo dar un consejo Para defender aquí Porque Yo nunca he defendido ahí Simplemente pues Yo he defendido pues Ático ¿No? Quemando cargas Con un mute y tal No sé qué en esa posición Pero ya está No he defendido Otra zona 28 minutos de vídeo ¿Eh? Gente como me gusta a mí comentar La verdad que me gusta esta serie Y no sé Creo que ahora mismo En los comentarios De verdad Que me diga una persona Quien está Hasta este punto Viendo este vídeo Sería algo bastante toche Que Joder Aguantéis Los 30 minutos De vídeo Viéndolo del tirón O escuchándolo de fondo Agradecería que abajo En los comentarios Y me digáis Pablo Pues mira He llegado hasta este minuto ¿Sabes? O O que Me nombréis el minuto Donde he mencionado este Y me pongáis Pablo Yo estoy aquí ¿Sabes? No sé La verdad que me mola bastante Esta serie Me lo paso muy bien Porque Ayudo también A la gente Muchos de vosotros Me lo decís Pablo por favor Ayúdame Quiero decir Me lo decís de buena Sabes Me lo pedís Por favor Y como digo Pues la verdad que Por mí un gusto Quiero decir Me encanta hacer esto Me encanta hacerlo Con ARC Por supuesto Que es mi juego favorito Y me tiraría No 30 Sino 50 minutos Hablando Y no sacando errores Pero sé que es cierto Que dando consejos Para mejorar cosas Porque penséis Pensad vosotros algo Chavales Que he leído en los comentarios En el último vídeo Que subí de esta serie Se hace 9 kills Y Y claro Y Pablo diciéndole Todo lo mal que lo hace A ver Yo en todo momento No le estoy diciendo Todos los errores Que tiene esta persona Sino Estoy diciendo Todos los errores Que tiene Todo el equipo en general Quiero decir Todo el equipo en general Como el equipo enemigo Y no son errores Son simplemente Yo incluso Ya doy consejos A veces Sabes Pues mira Te recomiendo Que hagas esto La próxima vez Te recomiendo Que te pilles Este personaje Vale Que no son errores Todo lo que saco Sino que También comento Muchísimos consejos Que le doy A esta persona Porque ellas mismas Me lo dicen Eugenio Por favor Me ha dicho Por ejemplo Que No hay ningún problema Que me lo diga Que tal Que un saludo La verdad Que ¿Sabes lo que te quiero decir? Que para mi es un placer ¿Sabes? Y que No son todo errores En ningún momento Hago este vídeo Para intentar Decir Hostia Mira que malo que es Mira que malo que es No En ningún momento hago eso Tipo todo lo contrario Yo hago este vídeo Y estoy haciendo esta serie Para que mejoréis Pequeños errores Que Que se suele tener En estos rangos Tan bajos Como digo Y en rangos Tan altos Y sigáis en este rango O mejoréis Vale Y como digo Destaquéis Porque Los consejos Que os estoy dando A lo mejor Una persona Que acaba de empezar el juego Que no conoce el juego De nada No lo sabe Y simplemente Pues juega Porque si ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces yo creo que esto Estos vídeos Ayudan bastante A que mejoréis vosotros A decir Vale Mira pues me ha dado Este consejo Me ha dado Este pequeño tip Voy a hacerlo Y yo os lo juro Que vais a destacar En vuestro rango Vais a maldito Destacar 100% Y vais a subir De rango Muy fácilmente Así que como digo Espero que os haya gustado Este vídeo Chavales Analizando Errores De plata 9 kills Que se ha hecho Esta señora Muy buena partida Por parte de Eugenio Por parte del equipo En general Pequeños fallos Pequeños errores A la hora De como digo Pues Tema Posicionamiento Tema Personajes Etcétera Etcétera Baneos Incluso también De personajes Etcétera Etcétera Así que como digo Pues mira Un pequeño tip Que os dejo por aquí Analizando Errores De plata Concluido Espero que os haya gustado Este vídeo Si lo veo Si veo que apoyas Bastante Este vídeo Dentro de unos días Subiré el vídeo De analizando Partida En oro Analizando Errores De un oro Que es el rango Base Es el rango Estándar Donde suele estar Todo el mundo Así que como digo Un placer Como siempre Ya sabéis que me podéis mandar Vuestra partida En el correo que tenéis Abajo en la descripción Un gusto Y como siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos El próximo Chao Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.